Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, versículos 1 al 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, Y viene durante la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, aquel le responde, No me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje que la liturgia nos ofrece en este domingo, llama nuestra atención sobre el tema de la oración. Estamos ante un bloque literario de 13 versículos, los primeros 13 versículos del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, dedicados todos a la enseñanza sobre la oración. Veamos el texto. Después de la introducción, en el versículo 1, en la que los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, nuestro pasaje es la respuesta de Jesús, y se puede dividir fácilmente en tres partes. La oración del Padre Nuestro, versículos 2 al 4, una parábola sobre el amigo a medianoche, versículos 5 al 8, y finalmente una exhortación sobre la perseverancia en la oración, versículos 9 al 13. Vamos a entrar despacito en este texto para captar lo esencial. Podemos ver el versículo 1. Los discípulos de Juan Bautista, como puede verse en el capítulo 5, versículo 33 de este Evangelio de Juan, lo mismo que los fariseos, se distinguían en medio de la gente por sus ayunos y su atención largas oraciones. Lucas 5.33 La respuesta de Jesús no serán largas oraciones, sino una forma distintiva, identitaria de orar. Se trata de una nueva forma de orar en la que emergen tres imágenes de Dios, tres imágenes del orante y tres actitudes que la configuran. Por lo tanto, la petición inicial, Señor enséñanos a orar, no le está pidiendo al maestro que entregue una oración que se sume a la lista de oraciones ya conocidas. Se pide algo más de fondo. Recordémoslo, el pueblo hebreo ya contaba con todo un salterio, 150 salmos y además muchos otros textos de oración, que eran como la estrella polar en el mundo orante hebreo. La petición en esta ocasión equivale más bien a decir, enséñanos a estar delante de Dios como lo haces tú. Tú, Jesús, que sostienes una relación única y novedosa con el Padre. La oración de un discípulo es la continuación de la oración del maestro. Es una apropiación de su corazón orante, con su revelación particular de Dios y con las actitudes que esto implica. Recordemos que el Evangelio ha presentado a Jesús como aquel en quien se hace presente el reino de Dios. Lucas 4.44 Y es particularmente significativo que Jesús, en quien se hace presente el reino, es ante todo el Hijo de Dios. Así lo dijo el ángel a María en la Anunciación. Y Jesús mismo le respondió a María, cuando ya tenía 12 años en el templo, que Él quería estar en la casa del Padre. Lucas 2.49 Por lo tanto, la petición enséñanos a orar puede entenderse como un enséñanos a estar delante de Dios, como lo haces tú en tus noches de vigilia, en tus cascadas de alegría, con corazón de adulto y de niño al mismo tiempo. Como decía Maurice Zondel, orar es volver a conectar la tierra con el cielo. Pero yo agregaría que orar es también un volver a unirse a Dios, como se une la boca con la fuente, y hacerlo a la manera de Jesús. Detengámonos ahora sí en la respuesta de Jesús a los discípulos que le piden a Jesús que les enseñe a orar. Jesús responde a la petición con tres imágenes. Atención, no solamente, no son oraciones, ante todo, imágenes. Revelación de Dios. Imágenes que van delineando el rostro de Dios, pero también el rostro del orante. Y cada uno, Dios y el orante, con sus respectivas actitudes. Al interior de esta intensa relación entre el orante y Dios, poco a poco se va clarificando cuál es el don que concede la oración. ¿Qué es lo que me regala la oración? Y lo primero que me da es a un papá. El rostro de un padre, en primer lugar. Y por eso Jesús comienza con la oración que conocemos como del Padre nuestro. En esta ocasión la leemos a la versión de Lucas. Tenemos dos versiones. La de Mateo, en el capítulo 6, en el corazón del sermón de la montaña. Y esta versión que leemos hoy, en el Evangelio de Lucas. Y Jesús comienza diciendo en Lucas 11.2. Padre, el punto de partida es una confesión de fe. ¿Quién es Dios para mí? Pues esto es lo primero. Dios puede ser llamado con el nombre de Padre. Y si Dios es un Padre, en correspondencia se entiende que la oración se hace en condición de hijos. Así lo delinea la oración del Padre nuestro que viene enseguida. Como también las comparaciones finales que Jesús hará en esta catequesis, versículos 11 y 12, se contrastará con los padres buenos de la tierra. Pero hay un Padre que es mucho más bueno. Pero ante todo Dios es eso, un Papá. Todas las oraciones de Jesús en el Evangelio de Lucas comienzan siempre, siempre con la invocación Padre. Papá es el nombre de la fuente, el nombre de los inicios, el nombre de la infancia, el nombre de la vida. Aquí ya tenemos una primera característica de la oración. Jesús no usa el lenguaje de los rabinos, ni tampoco el de los sacerdotes del templo, quienes se dirigían a Dios como el Señor, como el Altísimo, como el Todopoderoso. Jesús dice, digan más bien Papá. Papá es una palabra de familia, de casa. Jesús prefiere la lengua del corazón y de los niños a la lengua de aquellas sagradas liturgias del templo o de las sinagogas. La primera palabra, Papá, reconfigura todo el mundo oracional. Tú entras en relación con un Dios cálido, que sabe de abrazos y de casa, un Dios afectuoso y cercano de quien se recibe lo fundamental para vivir. Así es el Dios del reino. Y sigue Jesús, Padre, santificado sea tu nombre. La santificación del nombre es algo que hoy podría escaparse a nuestra mentalidad que es moderna y occidental, porque hay que decirlo, la expresión se refiere a algo que es típico de la mentalidad hebrea bíblica. Santificado sea tu nombre. Se pide que la novedad del nombre revelado por Jesús, el Dios revela el nombre de Dios, lo revela como el Dios de la historia, se pide que santifique en su amor a toda la tierra, que transforme e imprima de sí mismo esta historia tan poblada de ídolos feroces e indiferentes. santificado sea tu nombre, es reconocer a Dios en su santidad, en su absoluta alteridad. O sea, como diferente de las cosas creadas, Dios no es un objeto, Dios no es una cosa, por eso esto manda al suelo cualquier idolatría o superstición, y lo separa incluso de nosotros mismos. Dios no somos nosotros. Y puesto que este Dios de la historia se hace reconocer como un papá, ya lo hemos dicho, la primera petición, santificado sea tu nombre, la podríamos parafrasear. Que todo mundo pueda reconocer que tiene a un papá que es la fuente misma del ser. Un papá que quiere ser el bien mayor y la fuerza de crecimiento para todos. Un papá que invita a cada persona a sentirlo así, con cariño, y que nos pide a nosotros situarnos, posicionarnos ante Él en el lugar correcto, en el lugar de un hijo. Y enseguida dice, venga tu reino. El reino ha comenzado ya a acontecer con Jesús. Es lo que el Evangelio nos recuerda constantemente. Ha comenzado, sí, pero todavía está en proceso. Ya, pero todavía no. Y por eso pedimos que venga. Que sea no sólo una esperanza, sino una realidad. Venga tu reino. Este reino, este acontecer poderoso de Dios, es el espacio en el que los pobres se hacen príncipes, en el que los niños son los primeros en entrar. Que este reino sea el más bello de todos los proyectos, el único en recuperar a fondo todo el ser humano y en secar las lágrimas de quien vive y muere por alcanzarla. Y después de la realidad de Dios, su santidad, su reino, como acabamos de ver, enseguida vienen peticiones que se hacen desde la perspectiva perspectiva de nuestras necesidades humanas. Necesidades cotidianas que no sólo tienen que ver con la vida física, como el caso del pan, sino también con nuestras relaciones, porque tenemos necesidad de perdonar y de ser perdonados. Y también nuestra necesidad radical de ser fortalecidos en nuestra vulnerabilidad, en nuestras fragilidades, cuando pasamos en medio de las tentaciones de las pruebas. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Nuestra vida depende del cielo. Necesitamos de un pan que sea compartido, que sea nuestro y no sólo mío, porque si una persona se sacia y otra se muere de hambre, ese no es tu pan, Señor. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Sí, sana nuestro corazón, a veces enfermo. Abraza nuestra fragilidad y nosotros, como tú, también abrazaremos las imperfecciones de todos. Y no nos dejes caer en tentación. No nos dejes salmodear solos nuestros miedos, sino tómanos de la mano y sácanos de la fosa del mal que nos engulle. Vence en el terreno de nuestro corazón lo que lo destruye, lo que lo envejece, lo que lo hace torpe. Así, defenderemos la vida de todo tipo de muerte. Pues bien, podemos apreciar cómo en la invocación, Padre, y lo que se ha pedido en seguida, Jesús, con mucha sutileza, ha dejado entender que la oración abraza la causa de Dios y la causa del hombre. El orante se interesa por la causa de Dios en primer lugar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y Dios se interesa por la causa humana, el pan de cada día, el perdón y el mal que nos acecha y nos derrumba. Es hacerse el uno para el otro, el hombre para Dios y Dios para el hombre. Pero además, tenemos que decir que la oración le da un giro a nuestros impulsos. Con Jesús se aprende a orar sin decir yo o mío, sino a decir tú, y en este caso la versión de Lucas no lo dice, pero está en la de Mateo, a decir nuestro. En la oración se experimenta un redireccionamiento que va de este impulsivo, de esto natural que está en todos nosotros, un hacia mí y todo esto lo reversa hacia el movimiento, hacia el dinamismo genuinamente evangélico, ir hacia el otro. Pero avancemos. Después de la imagen de un padre, Jesús nos revela la imagen de un amigo. Y nos cuenta la parábola del amigo a medianoche. Versículos 5 al 8. Amigo, préstame tres panes porque ha venido de viaje un amigo. Así empieza. Una parábola que narra una historia de amistad para desvelarnos el secreto de la oración. El rostro del amigo será subrayado después, nada más y nada menos que por Santa Teresa de Jesús quien va a decir orar es tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Así dice Teresa. Pero pongamos atención a la parábola de Lucas. Jesús pone en escena a tres amigos. Primero, el amigo pobre que llega donde, en segundo lugar, el segundo amigo, un amigo que tiene pan y viene a medianoche pidiéndole ayuda para poder sobrevivir. Pero este amigo va donde otro amigo para pedirle el pan porque él no tiene en casa. Esta es la parábola de los tres amigos. El amigo viajero que llega donde el amigo que no tiene pan y va a buscar donde otro amigo. Este último que permanece en el trasfondo, el viajero que llega inesperadamente, en la narrativa en realidad es un personaje de primer plano, ¿saben? Representa a todos los que tocan a mi puerta de repente sin avisar y que me cambian el programa del día. Son los cansados de largas rutas que requieren de pan y de apoyo. Jesús no quiere que la oración se convierta en un diálogo exclusivo con Dios, sino que se abra las necesidades del mundo que tocan a mi puerta y que haga circular el amor los tres panes, como vemos aquí con los tres amigos, en el cuerpo del mundo. Este amigo que hospeda y que va a medianoche a tocar la puerta del otro amigo se distingue también por la insistencia. Le insistirá hasta que le dé el pan. Esto último queda más claro ahora con la última parte de nuestro texto, la exhortación para no desistir, para no cansarse en la oración, para perseverar. Y por eso, en tercer lugar, veamos ahora los versículos siguientes. Jesús presenta al orante como un buscador de Dios y lo compara con un mendigo que busca, pide, toca la puerta. Precisamente los tres imperativos con los que Jesús exhorta la perseverancia en la oración y que calcan el rostro del orante en el de una persona de la calle. Si bien a los ojos de Dios nosotros no somos mendigos, somos hijos amados de Dios. Pero venimos así con radical pobreza, necesitados. Un mendigo pide con la mano extendida, ¿verdad? Él busca en la basura o donde sea posible lo que le pueda servir. Él toca la puerta de las casas para pedir el pan que necesita. Y si no le abren en una casa o le tiran la puerta en la cara, va a la siguiente, va de puerta en puerta hasta que alguien le responda. Para Jesús la oración no es cuestión de emociones pasajeras o de requerimientos inmediatos. Lo que la distingue es la continuidad, la perseverancia. Venimos ante Dios así, como pobres, no como ricos. De lo contrario, la oración no sería más que autosuficiencia o soberbia. Venimos ante Dios con manos vacías para ser llenados por Él. Y Él nos ve no como pobres mendigos, sino como a hijos muy amados a quienes un papá nunca les negará lo que piden o no les va a dar al menos algo que les haga daño. No le dará una piedra al que pide un pan o un alacrán al que pide una serpiente, al que pide un pescado, sino al contrario, les dará lo que más les convenga para su crecimiento. Y llegamos así al final de la catequesis. Jesús revela que el mayor don de Dios, el pan bueno que Él da, es su Espíritu Santo. Si ustedes, que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, dice Jesús, ¿cuánto más el Padre, que es el bueno por excelencia, no le dará a sus hijos? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Ante la habitual pregunta sobre si Dios responde a nuestras oraciones, decía el teólogo Dietrich von Heffer, Dios responde siempre, pero no según nuestros requerimientos, sino según sus promesas. ¿Y cuál es esta promesa de Dios que siempre cumple en la oración? El Espíritu Santo. Y esto es lo que nos sorprende al final de nuestro texto. El objeto de la oración, lo que hay que pedir en última instancia, como leemos en Lucas 11, 13, no es el pan, que ha aparecido repetido tres veces, o algo que cumpla la misma función del pan, como un pez o un huevo. Todos ellos son importantes, sí, pero no son lo esencial. Más bien, lo que un discípulo debe pedir con insistencia es el Espíritu Santo. Y aunque sólo sea el final, con palabras que alcalaran toda la enseñanza que acabamos de estudiar, se despeja el posible malentendido. La oración no debe ser considerada como un medio para presionar a Dios y conseguir que Él ceda ante los deseos humanos. Sólo es auténtica, sólo es auténtica la oración que lo abre a uno, que abre al orante a la acción del Espíritu Santo. Una oración que lo configura a uno con los deseos de Dios, con las exigencias del reino de Dios. Terminemos entonces preguntándonos cómo hay que orar en la comunidad de los discípulos misioneros de Jesús. Hoy hemos visto una de las lecciones más importantes del Evangelio sobre la oración. Por cierto, una de las lecciones más importantes para el discipulado misionero. La oración, lo sabemos bien, es una realidad instintiva. Ocurre en todas las culturas, en todas las religiones se reza y con las más con las más variadas formas. Pero para un discípulo de Jesús hay una forma de orar que es característica, que es distintiva. Hay un bonito texto de la Conferencia Episcopal del Japón que dice toda criatura ora cantando el himno de su existencia, cantando el salmo de su vida. Pero yo precisaría, ¿qué es lo propio de la oración para un seguidor de Jesús? Es lo que Jesús nos ha dicho hoy en estos trece versículos de Lucas. Y resumámoslo así. Si bien es verdad que en el lenguaje común y corriente orar se entiende como un lograr algo de Dios, esto implicaría hacer un cambiar a Dios, un conmover a Dios para que nos conceda lo que necesitamos, ¿verdad? Pero para Jesús se trata de lo contrario. La oración ante todo me hace cambiar es a mí. La oración te cambia la vida. El orar cambia la historia, mi historia. Me cambia mi imagen de Dios. Me purifica y me cambia mis relaciones y redirecciona constantemente mi proyecto de vida. Orar no equivale a pedir, sino a evocar rostros. El rostro del Padre Dios el rostro del amigo y Jesús se presentará así también y el rostro y ante todo el del don mayor, el Espíritu Santo, el pan por excelencia que da la vida. En estas imágenes podemos percibir cómo Dios está con nosotros todos los días. En esta hermosa, en esta valiosa catequesis sobre la oración, Jesús revela al Dios al cual nos dirigimos como un papá, un papá que se involucra en mis cosas, que une su respiración a la mía, que mezcla sus lágrimas con las mías. La paternidad de Dios, como puede verse en el Padre nuestro, cubre todos los ámbitos de la vida. Lo importante es que uno tome conciencia de que está cubierto por esa paternidad y que uno se presente ante el Padre con confianza, con el corazón abierto para recibir de Él todos los dones, sobre todo la gracia del Espíritu Santo. Si orando no siempre obtengo lo que quiero, con total certeza puedo decir ahora que siempre, siempre obtendré algo mayor. la atención de un amigo, el don mayor del Espíritu Santo, el rostro de un papá y el sueño de un abrazo.